Extraño tu mirar, extraño tu reír Si tú no estás aquí, ya no quiero vivir Ahora solo estoy, sufriendo por tu amor Esperando el final Recuerdo el día feliz en que te conocí Nunca podré olvidar tus labios de rubí Tus manos que sentí hicieron palpitar todo mi corazón Quiero orar, quiero orar porque no puedo más Quiero orar por ti sin poder sonreír Porque Señor, hoy tengo que sufrir Si la amor Quiero orar, quiero orar porque no puedo más Quiero orar por ti sin poder sonreír Porque Señor, hoy tengo que sufrir Si la amor Quiero orar, quiero orar porque no puedo más Quiero orar por ti sin poder sonreír Porque Señor, hoy tengo que sufrir Si la amor Quiero orar, quiero orar porque no puedo más Quiero orar por ti sin poder sonreír Porque Señor, hoy tengo que sufrir Amén